Porque ese es el team, le voy a pagar a la gente de semana pasada. 465 gente por primera vez en su vida pueden dejarse ahí a Arbebadas, cuiden su lenguaje, estoy con mi familia, no quiero que me llamen la atención. Jaorito pues señora, su hijo Zopilote está viendo porno. Estas y otras cojudeces se harán ampliadas más adelante con la exhibición oficial del noche. Muchas gracias. No, 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 no. Y en su mejor momento fue malo. ¿Está que llora el cielo? ¿Está que llora el cielo? ¿Está que llora el cielo, mano? Lex, me gusta Lex porque siempre se mueve de formas que solo se muere bolsillo. Queme hablá, que digo que sí. No sé si reírme o llorar, güey. Mejor me río, güey, su madre, güey. ¡El popu! Y ya no me falte el respeto. ¡Oh! Bueno, mira cómo se murió a mano. Yo no me muero así o así. Yo no sé, tú dime. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Santo diablo! Bueno, existe emulador, ¿verdad? O tú juegas en móvil. Es para móvil, pero como mi móvil es un Nokia, lo tengo en emulador, güey. Aunque en móvil se jugaría más bonito. Es complicado jugar en PC este juego, la verdad. Muchas teclas, güey. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si tuviera un buen móvil, pues estuviera jugando en móvil ahorita a mano. Algún día. Algún día. Que levanten la mano los camperos, que levanten las manos. Que no lloró buen amor. Que levanten la mano. ¿Qué? Si así cantas estas, no quiero ni imaginarme cómo cantarán las rancheras. 3 más 3 es 6. Voy a bajar el 3, ¿ok? Bajo también el signo. Por 3. Bajo este 3 también. 3. Ya. ¿Ahora qué hago? 3 por 6 es 18, claro. 3 por 6 es 18. Y lo multiplicas por 3 es menos 12. Eso es inteligencia. ¿Tiene una cabeza más grande? Como esta. Fue goza. Que sinvergüentes de con... Yo le acompaño a comprar su ropa también. O Will Exfiori cuando vienen a Trujillo para ir a comer los 3 XD. A comer no, mano, porque ya estamos al tope ya. Ya no, ya queremos bajar más bien ya. No, no, ya un poco más, pero que ya oiga. Ya oiga bien engordado. ¿También? ¿Engordado? Sí, está ya, parece ya... El calciocio está roto, ya necesita, ya necesita. Oh, como, ¿de vos no cae la mierda? Les no sabe bailar, chico. Sabe bailar con sus cuchillitas y todo guago, pero no sabe bailar salsa, no sabe bailar bachata. No sabe bailar salsa, no sabe bailar bachata. Yo hago los mismos pasos. Dice... Vayamos a clase de salsa con flabala. Vayamos a clase de salsa con flabala. Yo también, mi amor. ¿Ah? Yo también. Sí, pero tú bailas en un baile romántico de mujer, pues. Ay, mi amor. ¿Podemos verlo? Lex baila como mi perro con rabia. Lex, para enflaquecer, a su dieta del caballo. Paja y agua. Mira, que mi novia no me deja. Mira, hacemos comida rica. Entonces me dice, un poquito más. Y ¡pam! Me llena otro plato. Yo, hoy día no te llena porque estás, ¡Ay, mi paixita, mi paixita! Siempre estaba mi paixita. Ay, llora, chicos, ya, porque no puede ir con su paixita y quiere más. DJ Trey LX Jaol. Por dragón, gente, me estás dando mi paixita y herpe. Ella baila las canciones de Bad Bunny como si fueran canciones de Naranja Mix. ¡Ja, ja, ja, ja! LX Jaol. ¡Conchudo, Jaol! Toco la pasota ahí. Alexei y Fer le dicen el gordo pantene más panza que pnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpn. ¡Ay, hola, qué idiota! Su camisa dice, ya, salve, me estoy cansado. ¿Se hizo una cumbia o bachata a fiore? Una cumbia, una cumbia. ¡Ah, quieres que bailes en vivo! ¡Ay, camosito, prende tu cámara de bailar! ¡Ja, ja, ja! Hay un TikToker de Free Fire que para bailando por monedas. Yo lo he visto. Se pone su chuño y se pone zapateado. ¡Ah, el chico también que te dice! Relbazalex se va a hacer la bachate del chapiulín. ¿Qué? La bachate del chapiulín. Dice... Como no se baña en vivo. La única vez que baila Alex es cuando se va a bañar, pero como no se baña nunca. ¡LX Howl! ¡Ay, yo no he bañao! Dice... Igualito, igualito. ¡Ja, ja, ja! No bailes así, mi amor. No bailes así. Que esos pasos de baile lo hacía mi perrita cuando estaba con distemper. ¡Ah, che, baila bonito! ¡Ah, che, baila bonito! ¿Qué? Te burlas. No, no, no. Báilame, báilame. Báilame. Báilame, perro, baila. ¿Qué? ¡Di guau! ¡No for hoy! ¡No! ¡No! ¡Sargi de mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. ¡Ja, ja, ja! Fan de Getsu. Dice Cote. G.G. Joel. Dice Derexia. G.G. Joel. Z.E. Y su Derexia. Y ya estaba jugando. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Satí, satí, clip! ¡Siii! ¡Naaa! ¡Pinche Diego de miércoles, hermano! ¡Eres un huevo, Mercabón, huevo! ¡Puta madre! Me sobra. Para mí no es nada. ¡Oy! ¡Gente! ¿Vieron cómo se ve mi... ¿Gente, vieron cómo se ve mi personaje? Bueno, solo hay una manera de comprobarlo. Con la repetición instantánea. ¡Ay! ¡Oy! ¡Gente! Estoy sacando clip con otro mapa ya porque el log de normal ya... ...está muy saturado. Mucho saco ya con clip con el mapa. Muy constituido. Sí, está muy constituido ya. No, 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 no. No, 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 no. Sebas 415142... ¡Qué verba es la vida! ¡Me metieron para la lengua! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi! ¡Pi, pi! ¡Pi! 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 ¡Gracias!